Corazón, corazón Hoy quiero y olvidar, está mi decepción, que está acabando mi vida Al dinero sirvo una copa, hoy quiero y olvidar, está mi decepción, que está acabando mi vida Tanto yo la quería, tanto yo la amaba, que hasta mi vida daría por su amor A ella no le importó, llorando me dejó, mujer sin sentimientos, no tiene corazón A ella no le importó, llorando me dejó, mujer sin sentimientos, no tiene corazón Ay mi corazón, sufre mi corazón, traguitos amargos tomaré para olvidar Ay mi corazón, sufre mi corazón, traguitos amargos tomaré para olvidar Cristian y Juan Carlos García, siempre con sentimientos Cartinero sirvo una copa, hoy quiero y olvidar, está mi decepción, que está acabando mi vida Cartinero sirvo una copa, hoy quiero y olvidar, está mi decepción, que está acabando mi vida Tanto yo la quería, tanto yo la amaba, que hasta mi vida daría por su amor A ella no le importó, llorando me dejó, mujer sin sentimientos, no tiene corazón A ella no le importó, llorando me dejó, mujer sin sentimientos, no tiene corazón Ay mi corazón, sufre mi corazón, traguitos amargos tomaré para olvidar Ay mi corazón, sufre mi corazón, sufre mi corazón, traguitos amargos tomaré para olvidar Osvaldo y Wilmer Jiménez, con cariño Estudio Tariqson